Sí, es algo, es una etapa muy importante, como lo has dicho, y nada, le he notado en varias cosas, no te podría decir una, pero es verdad que la caída de los jugadores es increíble, entrenando el nivel está muy alto, la afición es algo increíble también, desde el primer día el acogimiento ha sido espectacular, la presentación fue algo muy bonito y nada, yo creo que en manera general ha sido un cambio grande. Bueno, yo creo que, como has dicho, es una de esas características que caracteriza mucho el atleti y es verdad que para un defensa es algo importante no encajar, y es verdad que tenemos una muy buena dinámica, pero ya está hecho, hay que trabajar para el próximo partido e intentar eso, mantener esa solidez defensiva y porque sabemos que adelante tenemos jugadores top que tienen talento y van a meter gores. Es una leyenda, la verdad, como jugador y como entrenador, y para mí es un orgullo estar bajo sus órdenes, la verdad. Está claro que es nuevo para todo el mundo, entonces no hay excusas, de todas maneras el fútbol pues se trata de ganar y ahí vamos a ir, desde el jueves pues eso, intentar pues hacer un partido completo para intentar llevarnos los tres puntos y nada, es algo muy nuevo y habrá que acostumbrarse. No, 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 no hemos hablado, a ver, yo creo que todo, cada uno tiene su experiencia, lo importante es el ahora y estar centrado en ese, en el partido del jueves, todavía hay un mundo, además con ese nuevo formato hay no sé cuántos partidos, así que estar concentrado para el jueves para empezar bien, de la buena manera y ganar. Nosotros trabajamos cada semana para ganar el fin de semana, tenemos mucha confianza en nuestra plantilla, en nosotros, yo creo que tenemos mucho nivel, una plantilla muy completa y en ese equipo hay mucha ambición. Luego está claro que, como has dicho, hay equipos muy fuertes alrededor, es una liga muy, muy competitiva y no va a ser nada fácil, cada fin de semana cada equipo te exige tu máximo versión y nada, lo importante es intentar pues hacer lo que estamos haciendo en esos cinco primeros partidos e intentar pues eso, ganar los partidos, de eso se trata el fútbol.